Bueno, yo conocí este festival a través de mi universidad, que es la Francisco de Vitoria y nada, bueno, pues este año he terminado mi carrera de comunicación audiovisual y pues a veces los profesores nos pasan diferentes concursos e iniciativas y me llegó esta y en un principio no tenía seguro si iba a participar o no porque tenía muchísimos trabajos, pero al final pues se me animé Bueno, pues en un primer lugar no tenía muchos medios ni tampoco pues a gente a quien grabar entonces pensé en contar una pequeña historia pues de la manera más simple y que comunicara pues todo lo posible dentro de los medios que tenía y estaba viendo pues diferentes vídeos en YouTube y vi pues la imagen de una chica pues apuntando con la cámara hacia la propia cámara, entonces a partir de ahí se me vino pues la idea de pues de hacer el vídeo en torno pues a una fotógrafa que busca esa belleza en el mundo Pues esta belleza para mí ha sido increíble, la verdad no me lo... no me esperaba nada de esto y además pues yo creo que me sirve un poco también para formarme como profesional y pues que pueda dedicarme al cine, ¿no? y que es lo que me gusta y no sé, un pasito más Pues espero sobre todo aprender un montón voy a estar súper abierta a todo pues lo que venga, todo con lo que me encuentre y también pues espero vivir de primera mano todos estos problemas que pues solo escuchamos en la televisión muchas veces y eso, formarme como persona y como pues como un poco profesional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!